En los primeros días de octubre se abrió la inscripción, estaba abierta el turno mañana y en los turnos tardes también. Y hoy es el último día en donde los papás tienen tiempo para poder inscribir a sus hijos para el año que viene. ¿Cuál es la documentación requerida? La documentación principal es el DNI actualizado del niño y el carnet de vacuna. Se le da una ficha que tienen que completar en un centro de salud con diferentes estudios que le piden y bueno, lo devuelven al jardín. También se hace una entrevista con los papás, se ve la necesidad del niño a ingresar en el jardín para darle lugar a los que verdaderamente necesitan ingresar a los jardines. Recordemos los promedios de edad de los chicos. 45 días a 3 años de edad. Con respecto a la demanda, ¿ya hubo mucha demanda? Muchísima. Este año se ven desbordados los jardines en inscripción. Ya el año pasado quedaron en lista de espera. Este año prevén que van a quedar más niños en lista de espera. Bueno, pero trataremos de que ingresen la mayor cantidad de niños. Tampoco se puede superpoblar una salita porque ahí está estipulada la cantidad de niños por salita. ¿Qué capacidad hay en los jardines maternales aproximadamente? Este año hubo casi 1.600 niños incorporados en los jardines y anda más o menos en ese número todos los años. ¿Y por jardín hay un promedio estimativo o depende de las dimensiones del mismo? Depende de las dimensiones, depende de la cantidad personal, depende también qué niño es el que ingresa porque hay adaptaciones en donde los niños, o sea, la sala, al haber un chico con una adaptación especial hay que incorporar menos niños. Todo se va viendo. No siempre es el mismo número estipulado por cada jardín. Durante este año también estuvimos dando cuenta de la faltante de docentes para los jardines maternales municipales. ¿Esto se ha podido ir solucionando? Sí, gracias a Dios se fue solucionando de a poquito. De a poquito vamos incorporando gente que quiera trabajar porque hay muchos que se tomó un número bastante lindo de personal y renunciaron porque no les gusta el lugar, no les gusta viajar, no les gusta, o sea, y renuncian. ¿Esto se dio muy frecuentemente? No, pero bueno, debido a que también son seis horas de trabajo, no pueden trabajar en otro lugar, entonces prefieren renunciar al municipio y trabajar en la provincia. Gracias. 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 Gracias.